Ok, saludos amigos, aquí es Abra Frank de nuevo. Era para hacer unas correcciones en este video, en este video y en este podcast. En primer lugar, en la Liga Española no hay tercera división, en segunda división, el muchacho este puertorriqueño del que le estaba hablando está en un equipo de segunda división. No hay, como les dije, no hay tercera división. Lo que pasa es que como está estructurada la Liga, a veces es medio confuso, porque si hay una Liga semiprofesional, tiende que una vez se confunde con todas las estructuras que tienen algunos de estos equipos en España. Él se llama Jeremy De León y dijo, ya firmó, dijo de nuevo, es a Real Madrid-Castilla donde él firmó, no firmó con el club en sí, la primera división, sino eso es como un equipo, como un farm team, como dicen, para béisbol, del Club Real Madrid-Castilla. Y entonces él estaba antes en el Castellón, que lo más seguro que lo vendió por dinero, esto es normal y corriente, como les he dicho anteriormente, el fútbol es un negocio como cualquier otro, y venden, cambian, prestan, prestan con opción a compra, es una estructura y es un negocio como cualquier otro, así que ahí siempre existe la posibilidad que el muchacho lo suban algún día, o lo cambien, porque Real Madrid no va a perder el dinero que firmó, ponga el sello, el presidente florentino, el presidente no es ningún bobo. Lo que pasa es que el nivel 3 es liga semiprofesional, pero sí existe, esa tiene 40 equipos, en la primera federación que se llama, en dos grupos de 20 equipos cada uno, entonces tiene la cuarta, el cuarto nivel, que es la semiprofesional también, que es la segunda federación con 90 equipos, en cinco grupos de 18 equipos cada uno, así que eso es un mundo por sí mismo, la liga española, entonces déjame chequear que estoy aquí corrigiendo, corrigiendo lo que dije ahorita, que esto lo voy a poner al principio, de como esta es una grabación aparte, yo creo que siempre es curioso el castellón, vamos a ver si aquí me da la división, no, no me lo pone la división, y además de eso hay categorías de niños, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín, de 5, 8 años, por ahí para adelante, increíble, pues está bien, pues les pido disculpas, y ya saben, entonces inmediatamente, después de esta grabación, pues sale la otra grabación que puse anteriormente, que puse que era en tercera división, o tercera categoría, como se llame, ok, pues gracias, que pasen buen día, saludos amigos, aquí Frank, transmitiendo en vivo, desde el Parque Cris de González, nada, a comentar un poco sobre, sobre el despliegue noticiero, el despliegue informativo, que han puesto los medios, aquí en Puerto Rico, sobre la firma de un chamaquito, por el equipo de tesoros, de la división de Real Madrid, y lo han puesto casi como si hubiera firmado, él está en la, lo que se llama la cantera, en un equipo de tercera división, el castellón, porque, después, abajo de Real Madrid, yo creo que se llama Castilla, algo así, el segundo, la división, que tienen, cada división esa tiene un nombre, aparte, y claro, la primera se llama La Liga, así que, ¿qué pasa? que, yo estoy seguro que él sabe, el proceso, él sabe que si no, hacer equipo, o no, Clive, dentro, los planes, del, ¿cómo se llama? el míster, en España le dicen, al dirigente, míster, en mucha América Latina también, yo creo que en, en Italia también, yo creo que le dicen míster, al dirigente, y si no cae entre los planes, de dirigente, pues entonces, lo tratan, de vender a otro equipo, para recuperar, dinero que pagaron, cuando trajeron al individuo ese, al equipo de la Liga, por eso ustedes ven, que jugadores, que eran regulares, en el Real Madrid, ahora juegan, por ejemplo, en el Betis, dijo que hay otro que juega, en el Sevilla, están regados, pues simplemente, el fútbol, es un negocio, y si no te rinden, no lo votan, lo tratas de vender, a otro equipo, aunque sea, en el segundo, o en el tercer edición, o si no, lo prestas, a un equipo, que paga su sueldo, como es en Holanda, o en la Liga, o en Italia, en la Liga A, así que todos, yo digo que ese chamaquito, lo haga, que suba a Real Madrid, estoy seguro, que se queda, en segunda, también, en tercera, a ver, suba a segunda, y de ahí, pues, a buscar, un nuevo empleo, y ellos lo saben, porque ya están, lleva tiempo en la Liga, ya saben cómo trabaja eso, así que no hay razón, para sentirse frustrado, simplemente, la naturaleza, del negocio, de fútbol, en la Liga, Española, y más aún, es el de, el otro que juega, ese español, el papá ese, el papá ese, el chamaco jugaba, en la, voleibol allá en España, nació en Nelly, entonces, tiene una ventaja, y hay otro dominicano, igual que él, que ambos son, recientes comunitarios, pasaportes, de la comunidad, necesita, visa, ni eso de trabajo, para ir allá, a jugar fútbol, pero ese, el otro día hizo un gol, porque juega en Galicia, en el equipo de Galicia, de tercera división también, que en la Liga, y eso fue en la Copa del Rey, que algunos equipos, les resbala, la Copa del Rey, como, como en, en Inglaterra, FA Cup, que es lo mismo, que equipos bien bajos, en las divisiones, tienen oportunidad, de jugar, contra el Manchester United, contra el Liverpool, etcétera, y qué pasa, pues que, siempre se ve el, el estajo, con equipos esos, que está, 69, en los rankings, de la Liga Española, ahora de repente, le gana, a Liverpool, o le gana, a otro equipo, de más alto, ranking, que es que tenga, el Liverpool, el Manchester United, Norham, Everton, entiende que el fútbol, hay muchas sorpresas, en el juego, y eso fue lo que pasó, con el chamaco este, en ese juego, contra el Atlético, metió un gol, pero está bien, Big D, entonces la prensa local, especialmente el del vocero, oh, que sí, el gol, que da la vuelta al mundo, nada, eso lo felicita, y más si es el primero, jugando con todo, un equipo de primera, pero eso no lo convierte, en una estrella, de mucho menos, ¿entienden? Y él sabe, lo mismo, él lleva años de español, así que sabe, que su estadía, en el fútbol temporal, mira como los equipos, están buscando, brasileños, argentinos, africanos, y ahora mismo, el Real Madrid, trae a otros, yo creo que es un extremo, otro brasileño, eso como 17, 18 años, porque saben que ahí está el futuro, mira ahí con Vinicius, y con él, inglés, con Sam Akar, que metió un montón de goles, ya no quería llevar la temporada, así que, yo le deseo suerte, pero realmente, sé que, van a acabar jugando, profesionalmente, no lo dudo, pero, ¿por qué no jugar en MLS? ¿por qué no jugar, en Ecuador, en Argentina, México, Grecia, Turquía, hay que muchos jugadores, extranjeros, Alemania, mira que el equipo, que ese equipo ha mejorado, un mil por ciento, el equipo de Estados Unidos, tiene jugadores, en Italia, de Pulisic, que lleva goles, que el último dos meses, corrido el jugador, de la, de la Liga A, en Alemania, en Inglaterra, en España, hay un montón de, jugadores de Estados Unidos, en Europa, más lo que en MLS, así que, esa gente, quiere ese equipo, porque uno del Tajo, sea uno de los candidatos, para la Liga, para la Copa del Mundo, claro, si cualifican, porque ahora tienen que, empezar las cualificaciones, excepto Francia, ¿no? Campeón mundial, esa no tiene que, calificar para nada, Francia va campeón mundial, que se me acuerda, todo menos eso, necesitan, cualificar, hay el de la sede, el de la sede, de Estados Unidos, y México, son cero, y Canadá también, pero jugadores final, se va a jugar, en el estadio, de, de fútbol de Dallas, reconoce que el dueño, es un multimillonario, está la gente, con los memes, y todo eso, en X, diciendo que eso es el dinero, claro que es el dinero, porque se van a engañar, pensando que no es el dinero, el que está haciendo posible, que se consiguiera ese estadio, así, bueno, eso es mi descarga, contra la prensa local, hablamos después, bueno.